¿Qué es el teorema de Thales? 4 es a 2, como x más 2 es a x menos 1, 4 partido por 2 es 2, queda x más 2 partido por x menos 1, vamos a multiplicar por x menos 1, sabiendo que x es distinto de 1, entonces tenemos 2 por x menos 1 es igual a x menos 2, vamos a resolver esa ecuación, 2 por x menos 2 por 1 es 2, igual a x más 2, decimos, 2x menos x va a ser igual a 2 más el opuesto de menos 2 que es 2, 2x menos x es x y 2 más 2 es 4, ahí tenemos el valor de x, utilizamos el teorema de Thales y la alternativa es la D.